Una voz grita, Foné Bontos Papa Francisco, homilia, 21 de octubre de 2016 Hagamos espacio El Papa Francisco volvió a reflexionar sobre el misterio de Cristo y de la Iglesia en continuidad con la meditación del jueves 20 de octubre y siguiendo la línea de la liturgia del día Se detuvo hablar de la unidad que está en el centro del misterio de la Iglesia y que se realiza a través del vínculo de la paz Como es habitual, la humilidad del pontífice hizo referencia a la cotidianidad de la vida de cada cristiano Para responder de manera tigna a la llamada del misterio hay que aprender a vivir con humildad, con la dulzura que lleva a soportarnos mutuamente y con la magnanimidad que abre el corazón a todos La reflexión partió del pasaje de la carta a los Efesios 4.1.6 donde San Pablo trata de explicar, de ayudar a comprender a los Efesios el misterio de la Iglesia Un misterio, dijo el Papa Francisco, que podemos comprender solo si somos pequeños y en efecto, la liturgia misma, a través del versículo antes del Evangelio Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque a los pequeños has revelado los misterios del reino Impulsa a los fieles a pedir esta gracia Con el mismo espíritu de ayer, el espíritu de alabanza y de adoración En la carta destacó el pontífice Pablo es claro e indica aquello que es más importante Es decir, preocuparnos por conservar la unidad en el espíritu por medio del vínculo de la paz Por lo demás, añadió, el saludo del Señor, paz a ustedes Es un saludo que crea un vínculo Un saludo que nos une para crear la unidad en el espíritu Precisamente por esta senda se profundiza en el misterio de la Iglesia la unidad Que es lo que Jesús había pedido al Padre en la última cena Que ellos, los míos, sean uno como tú y yo Y el apóstol continúa y lo explica mejor Un solo cuerpo y un solo espíritu Como una es la esperanza a la que han sido llamados Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Pero, preguntó Francisco, ¿quién hace la unidad? El vínculo de la paz En efecto, si no hay paz Si no somos capaces de saludarnos en el sentido más amplio de la palabra De tener el corazón abierto con espíritu de paz Nunca habrá unidad La unidad en el mundo La unidad en las ciudades En el barrio, en la familia No por casualidad el espíritu del mal siembra guerras Siempre Celos, envidias, luchas, habladurías Son cosas que destruyen la paz Y como consecuencia no puede haber unidad Pero, ¿cómo debe comportarse concretamente un cristiano Para hallar esta unidad? La respuesta también ahora la encontramos en la carta paulina Compórtense de una manera digna Con toda humildad, mansedumbre y paciencia Tres actitudes en las que se detuvo el papá Ante todo, la humildad No se puede ofrecer la paz sin la humildad Donde hay soberbia, siempre hay guerra Siempre se querer vencer sobre el otro Creyéndose superior Sin humildad no hay paz Y sin paz no hay unidad Luego la dulzura, es decir, la mansedumbre Y aquí el pontífice dijo Tal vez es un poco exagerado Pero me atrevo a decir Hemos olvidado la capacidad de hablar con dulzura Nuestro modo de hablar es más bien reprendiéndonos O hablando mal de los demás No hay dulzura Y la dulzura tiene un punto Que es la capacidad de soportar los unos a los otros En efecto, San Pablo escribe Soportándose unos a otros Por lo tanto, añadió el Papa Se necesita mucha paciencia Soportar los defectos de los demás Las cosas que no nos gustan Por último, la magnanimidad O sea, tener un corazón grande Un corazón amplio Que tiene espacio para todos Y no condena No se queda en las pequeñas cosas No va detrás de habladurías Como, ¿qué dijo este? O he escuchado esto Sino más bien un corazón Donde hay sitio para todos Y esto construye el vínculo de la paz Este es el modo digno De comportarnos Para construir el vínculo de la paz Que es creador de unidad Quien crea la unidad Explicó Francisco Es el Espíritu Santo Pero tener ciertas actitudes Favorece, prepara La creación de la unidad Completando esta meditación El pontífice Invitó también a leer el capítulo 13 De la primera carta a los Corintios Donde Pablo retoma esta catequesis Sobre el misterio de la iglesia Y enseña Cómo hacer espacio al Espíritu Con qué actitudes nuestras Para que Él cree la unidad Y enseña también Cómo construir Entre nosotros El vínculo de la paz Para que el Espíritu Cree la unidad El misterio de la iglesia Concluyó el Papa Invitando a todos A rezar al Espíritu Santo Para que nos dé la gracia De comprenderlo y vivirlo Es el misterio del cuerpo de Cristo Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Obra por medio de todos Y está presente en todos Esta es la unidad Que Jesús pidió al Padre Para nosotros Y que nosotros Debemos ayudar a construir Esta unidad Con el vínculo de la paz Y el vínculo de la paz Crece con la humildad Con la dulzura Soportándonos unos a otros Con la magnanimidad Con el vínculo de la paz 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 Gracias por ver el video.